Hey yo, no soy mexicano, pero arriba, arriba, Jesucristo me llamó y me salvó la vida I don't care about the money, the fame, or the demons, yo vine a tocarte So I could cast away the demons, see, I put away the feelings Dios me dio la autoridad, so I could start healing So you need to stop hearing the voice of the deceiver Liar, liar, si no aceptas a Jesús, you will burn in fire Tienes que vivir correcto, afuera y en secreto Para que Dios te proteja y el diablo te deje quieto La tentación llega, eso es prueba y el resultado del pecado es peor de lo que suena Quema, like you in the pot, even God called Abraham and he took a lot Tienes que obedecer, yes, you gotta rap, bless La misión está allá afuera and the world's a mess God bless